Pues, muy buenas tardes o buenos días, no sé, pero la verdad aquí estamos aquí nosotros trabajando, ¿verdad? Entonces, mire usted, la verdad que aquí estamos de fiesta, pero no sé si es cumpleaños o no se sabe, ¿verdad? Pero aquí estamos nosotros trabajando siempre, ¿verdad? Entonces, aquí como pueden ver, están ahí las muchachas, señor Mari, señor Marcela, Cristel, están picando. Porque Víctor ya me cambió nombre. No, la verdad que sí, están picando las verduras, ya están los muchachos pintando, los palitos, las cenizas, y el tío, pues aquí está el tío barriendo. Salve, misiones, a todos los amigos que nos ven acá en el canal, así que estamos muy contentos el día de ahora porque van a hacer algo que a mí como me gusta. Eso, así es. En suerte era el muerto. Eso. Este es el trabajo que me gusta a mí disfrutarlo más. Lo importante es que somos bien contentos, bien de salud a ti. Ah, sí. Eso. Pues aquí vamos a estar aquí con el señor Mari. Buenas tardes. Hola, buenos días para todos. Aquí estamos muy contentos, gracias a Dios, en este hermoso día que hoy. Hoy miren que todo está de la mano porque ahí no está muy fuerte el sol, está así como que luego va a llover, doña Chela. Sí. Está nublado, está nubladito, verdad, pero está corriendo bastante aire. Así es, amigos, estamos muy contentos aquí, gracias ahí a una persona, bueno, les cuento que el día de hoy no salimos a ningún lado. Bueno, hoy hemos estado aquí en la casa y pues es de raro, verdad, porque solo los domingos descansamos. Pero este domingo no descansamos, así es que tuvimos salida, verdad, fue la inauguración de hermana Sandra ya que estuvo muy bonito también. Y el día de hoy pues no fuimos a trabajar fuera de casa, hoy nos quedamos aquí. Pues hoy se va a hacer una comida muy especial ya que gracias a Dios y gracias a una suscriptora pues nos donó para un almuerzo. Saludos a ella hermana Leti y a su familia que Dios me la bendiga porque pues es una gran bendición. Y me decía Mari, me gustaría que todos los del grupo estuvieran ahí en su casa compartiendo una comidita o no sé lo que usted quiera hacer. Pero les cuento que hoy a petición, verdad, de los que les gusta, hoy se va a hacer un pepían. Un pepían, los pepíanes aquí pues solo se, casi normalmente lo hacen en bodas, en cumpleaños, pero hoy va a ser aquí en casa. Como digo, muy bonito algo para compartir y como dijo el tío, es la comida que le encanta. Que a la madre le gusta. 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 Me gusta. en la olla, digo yo. Tenemos, dice el tío. Dijo el tío. Estamos haciendo, dice el tío también. Estamos haciendo, no de nada. Miren, ahí tienen la verdura cociendo. Ah, sí, ahí está la deliciosa comida, miren ustedes, de veras que sí. Y como dices, si el pepeal no lleva ajote, no es pepeal. Eso. Bueno, les cuento yo que el pepeal yo casi nunca lo hago. Siempre que, siempre que se ha hecho alguna actividad o se hace algo así como en especial, ¿verdad? Doña Chela es experta en hacer el pepeal. Ah, quiere decir que ella, ella es la... Por eso que cuando a mí me invitan a comer, yo voy, ¿sabes por qué? Porque cuando yo lo hago, sí me sale rico, pero no me dan ganas de comer. No es como que le sirvan a uno, mire usted, venga a comer. Sí, vamos a comer. Bueno, usted tal vez va, pero a mí sí. Cuando yo sí, yo no quiero cocinar, prefiero ir a comprarlo y sentarme a comer y no hacerlo. ¿Por qué? Se le van a agarrar, ¿verdad? Se le van a agarrar, ¿verdad? Ajá, cuando uno hace... Mira ese día que hicimos tamales donde doña Sandra ni los probamos tantiquera porque cuando yo hago no me dan ganas de comer. Hasta como a los días, ¿verdad? Porque dice usted que no le dan ganas de comer tamales, ¿no? Ajá. Y aquí... Como que me empalaga, me lleno solo con hacer... Solo con hueler las cosas, ¿no? Ajá. Pablito jugando... Arañas. Va, Pablito. ¿Qué tal, Pablito? Sí. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Bien? ¿Jugando? Sí. Eso. Así es la vida. Los niños suelen jugar, pasan el día mientras que ellos van creciendo también, ¿verdad? Entonces, ellos así son, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es trabajar para darle que comer a ellos. Sí. Baña, Marcela. Esto va a quedar... Sí. Esto va a quedar bien rico porque son pollo criollos. De verdad, usted y yo, la verdad, nunca he comido así. Sí, lo que pasa es que el pepe queda más calidad cuando son pollo criollos porque... Ajá, de casa, cuando el pepe de la tienda como que luego se recoce bien. Y trae mucho... Ajá. Inyecciones que se le ponen, ¿verdad? Sí, el pesado es también bien rico pero suelta mucha granja al pollo. Sí, la verdad que sí. En cambio, este, el pepe ya, ¿no? No, la verdad que no, ¿verdad? Entonces, mire este qué delicioso almuerzo. Vamos a disfrutar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues, no sé quién es la suscriptora, mandó eso para el almuerzo, pero yo no sé, lo agradezco bastante, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. No hay homie porque la gente dice, ¿viste o no come? Está a dieta, ¿verdad? Tiene que comer sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Tenemos que comer. Tenemos que comer. Usted me va a dar mi platillo nomás este pequeño, Marcela, porque mucho no la termino. Lo que pasa es que mis tripas son muy chiquitas. Yo doy bastante comida. Pues, bueno, aquí estamos de fiesta. Todos estamos limpiando, miren, incluso los palitos también se están pintando para que se ven bonitos, ¿verdad? Allá está mi cuñedo limpiando también. Todos, aquí está Misa también pintando los palitos. Aquí se ve bonito, miren, cuando las cosas uno lo limpia, se ve bonito. Están pintando todos. Y la verdad que... Misa! ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Misa? Aquí miren, siempre echándole ganas. Eso. Qué bueno, Misa. Es que se miraba muy... Muy chaparrudito, pues, ahí debajo del palito. Como estos palitos, desde abajo comien a echarlas. Sí, la verdad que sí. Ajá. Y se mira muy, muy, muy oscurito debajo. Sí, pues. Para ver algún animalito escondido ahí. Ajá. Ya limpiando se ve bonito, ¿verdad? Sí, por eso mejor se hirió, pues, a... Sí, la verdad que sí. A aclararle un poco y dejarlo pintadito, en modo que... Que se vea bonito. Que se vea bonito. Es igual cuando uno, ¿verdad? Cuando está peludo, se ve feo uno, ¿verdad? Cuando lo resuran, ya se mira más diferente uno. Es cierto. Ajá. Cambia uno... Sí, se ve diferente uno. Entonces, mira así medio de unos palitos. Ah, va. Como dicen la gente, ¿verdad? Hoy chapearon el campo. Eso. Para jugar pelotas. Ajá. Porque se mira... Es igual que un campo, ¿verdad? Sí. Está montado. Medio lo chapean, queda bonito. Queda bonito. Así... Así queda uno también de... Sí, igual es. Cuando usted está muy peludo, ni las orejitas de uno se le mira ya por tanto pelo, ¿verdad? Cuando lo resuran a uno, ya se ve más... Ah, sí. Se ve uno diferente, se siente uno más... Más cómodo, más tranquilo. Más fresco. Porque ya le ventila más el aire, ¿verdad? Ajá. Sí. 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 Aquí estamos en la casa de los jefes, ¿verdad? Ah, sí. Aquí estamos en la casa de los jefes, tan siquiera los besos que los den. No queda de hoy. Sí. No, ahí siempre... Ya que ellos siempre comparten con uno, ¿verdad? Sí. Ajá. Así es, Misa. Así es, Víctor. No, pues qué bueno, Misa, entonces. Los miramos al ratito. Ah, bueno, Víctor. Vale. Muchas le ganas siempre. Qué bueno, pues bien, Misa, gracias. Pues aquí pueden ver, miren cómo se ve todo acá. Miren, bien haciado, bien limpio. Bien bonito se ve aquí en Casa de Pablo, ¿verdad? En Casa de Pablo se ve bien bonito. Porque todos lo están limpiando, ¿verdad? Entonces... Ahí estás viendo Mario también haciendo la comida, ¿verdad? Y el tío barriendo. Todo lo que se ve. Bien bonito, está bien limpio todo. Los palitos están bien pintados. Bien pintados. Bien pintados. Bien bonitos. Se ven todos, miren. Todo se ven bien bonitos. Todo se ven bien bonitos. Si quieren ver aquí, van a hacer unos deliciosos frescos. Hola. ¿Qué va a hacer Mario? Miren, hoy vamos... Hoy vamos a hacer... Gracias a Dios tenemos un palo. Sí. Y miren qué hermoso limón es Dios. Gracias. Y... Como Don Miguel estaba trabajando allá en... Donde hay un palo de limón. Ajá. Y se le cuesta a Don Pablo que ahorita hay buenos limones allá. Y miren ustedes. Miren ustedes. Qué belleza. No sé si recuerdan... De... Siempre hemos grabado allá donde hay una... Hay como unos... Como unos... Como unos diez palos de limón. Y ahorita están en la mera cosecha... De limones. Bien cargaditos. Y nosotros casi no vamos a traer... Porque a veces no sabemos si hay o no hay verdad limones. Porque a veces... Eh... Son tan tiernitos. Pues ni bueno es cortarlos porque lo echa a perder uno. O sea por gusto porque... O no los exprimen y no tienen agua. Pero miren ahorita qué bonitos están ahí están. Pero... Bien galados. Bien jugosos. Tienen buenos. Son grandes ve. Bueno los juguitos tienen. Ustedes no le echan abono no. Bien. Bien. Bien Pablo compra un abono también para... Teníamos un chiquito aquí. Un palo chiquito. Para que le ponga bien verde verdad. Sí. Pero ahorita se está poniendo algo raro el palito. Porque se está poniendo como amarillo. Sí, sí. Y... Es mucha agua. Mucha humedad. Mucha lluvia. Sí, sí. Es cierto. Bien. Pues... Aquí estamos muy contentos. Gracias a Dios. Estás preparando ya el almuerzo. Y pues ahí le vamos a estar mostrando cómo nos va a ir. Déjenme.